Capítulo 163. El regreso de un rey. ¿Por qué las cosas nunca pueden ir bien? Una pregunta que Axel se había hecho probablemente un millón de veces. Había visto cómo le pasaba a otras personas, logrando que todo sucediera exactamente como ellos querían que fuera. Pero parece que nunca sucede con él. La única explicación que se le ocurre es que alguien debe estar jodiéndolo. ¿Por qué si no estaría sentado en una prisión ahora mismo cuando había venido aquí esperando un trato real? ¿Cómo pasó esto? Bueno, retrocedamos un poco. Axel se había teletransportado directamente al lugar que se suponía era el punto de entrada a la Atlántida. Era una isla fuertemente protegida y fortificada, también conocida como el punto de entrada a la Atlántida. Pocas personas conocen incluso la existencia de este lugar, e incluso a pocas se les permite entrar. Este lugar se llama Atlanópolis, la ciudad de las falsas esperanzas y la riqueza. Las personas que vienen aquí son extremadamente ricas, o muy esperanzadas, o ambas cosas. Este lugar, gestionado bajo la estricta supervisión de la familia real, ofrece servicios limitados de la auténtica Atlántida. Dado que la entrada directa a la ciudad está prohibida a través de barreras, Axel se teletransportó al borde de la isla. Sin embargo, algo sucedió tan pronto como apareció. ¿Qué carajo? Sus rodillas se doblaron mientras atravesaba una especie de sobrecarga sensorial. El mar se agitó, provocando que toda la isla temblara. Los guardias, por supuesto, se alarmaron al pensar que habían sido atacados. Aunque muy rápidamente, la perturbación detuvo el mar y volvió a calmarse. Axel abrió los ojos y lentamente se levantó. ¡Mierda! Murmuró. Ahora entendía lo que realmente significaba la palabra dominio local. Esta isla estaba en medio del océano. Había agua a su alrededor. En ese momento se sintió, poderoso. Muy poderoso. No hay tiempo que perder. Axel no se entretuvo. Se puso a trabajar. Primero, transfirió rápidamente casi todas sus cosas de su bolsa de almacenamiento a su anillo, dejando algunas cosas como dinero y necesidades básicas para no generar dudas. Ahora, sistema, compra ese idioma Atlante. El lenguaje Atlante se instalará en tu mente. ¿Comprar por 1000 SP? Sí. Al instante, Axel aprendió un nuevo idioma. Aunque sabía que tenían dispositivos de traducción, Axel aprendió el idioma en caso de que lo necesitara. Ahora, finalmente, el último arregló. Ocultar. Axel su apariencia cambió con la práctica habilidad que había aprendido para ocasiones como esta. Era un ladrón arcano. Por supuesto, cambiar su apariencia estaba incluido en la descripción de su clase. Simplemente no le gustaba usarlo ya que, bueno, prefería volverse invisible o ponerse una máscara. Pero como esta vez no puedes elegir ninguna de esas opciones, tienes que elegir disfraz. Cambió el color de sus ojos de Ámbara Onyx, eliminó las cicatrices de su rostro y cambió un poquito su estructura facial. Ahora no se parecía en nada a su padre, e incluso se veía bastante diferente a él mismo debido a la falta de cicatrices y a sus llamativos ojos color ámbar. Con pequeños cambios, la diferencia fue tan grande que nadie lo atribuye en absoluto a Axel. Aunque si supieran que era él, se darían cuenta de que en realidad nada había cambiado mucho en su rostro. Con su disfraz puesto, Axel estaba listo para partir. Comenzó a marchar hacia la isla con el sello real en la mano. Pero, luego de llegar frente al lugar, se sorprendió al ver la situación. Los imponentes muros estaban siendo vigilados con más fuerza de lo que él pensaba, y las barreras en el lugar crepitaban con poder. Se podían ver guardias estacionados en la parte superior de las paredes, portando lo que parecían armas mágicas, sus armaduras aerodinámicas con luces azules brillantes, lo que lo hacía parecer futurista. Había grandes carteles colgados en las paredes que decían la palabra. Cerrado por problemas internos en diferentes idiomas. Axel estaba perplejo aquí. Esto, no es como se suponía que debía ser este lugar en los recuerdos que obtuvo de Terón. Debería haber mucha gente yendo y viniendo a la ciudad en este momento. Será mejor intentarlo, pensó Axel, avanzando con valentía. Alto. No puedes avanzar. Pero solo había caminado unos pocos pasos, numerosos puntos rojos aparecieron sobre él, haciéndolo detenerse y levantar las manos. Axel sacó el caparazón que le había quitado a Terón. Tengo el sello real. Eso pareció funcionar. Los guardias hablaron frenéticamente entre ellos, llamaron a los superiores y, muy pronto, corrieron hacia él. Axel encontraba todo esto normal. Después de todo, tenía el sello real. Sin embargo, pronto descubrió que algo andaba mal. Lo esposaron y le arrebataron el sello de las manos, al igual que su bolsillo espacial. Oye. ¿Qué diablos? Ese es mi sello. Ni siquiera la bolsa espacial. Sus protestas fueron ignoradas y prácticamente lo arrastraron dentro de la ciudad a través de la entrada más pequeña de las puertas que se avecinaban. Señores, creo que aquí hay un malentendido, empezó a decir, pero el guardia de atrás le dio un empujón casi haciéndolo caer. Sigue caminando, ladrón. Ladró y su voz se tradujo automáticamente al inglés. ¿A mí? ¿Un ladrón? Axel quedó atónito por la razón que tenían. ¿Cómo supiste eso? Eso es lo que quería preguntar. ¿Por qué dirías eso? Preguntó en cambio, tratando de parecer ofendido. Sin embargo, lo siguiente que hicieron fue ponerle una especie de mordaza mecánica avanzada en la boca para que dejara de hablar. Axel suspiró. Por eso odia seguir las reglas. Solo estaba usando el sello real de su madre para entrar a su propio reino, y este fue el resultado. ¿Qué había hecho mal? Ni siquiera ha maldecido a nadie todavía, al menos en voz alta. Y así es como se encontró en su situación actual, sentado en una prisión de seguridad mágica avanzada. Han pasado más de dos días desde que lo arrojaron aquí. Y está al límite de su paciencia. No importa cuán seguro sea este lugar, realmente no puede retenerlo si no quiere quedarse. Pero la cuestión es que si se cuela ilegalmente en la Atlántida para luchar contra el Kraken, sería un fugitivo para ambos bandos, lo que le pondrá las cosas mucho más difíciles. Quería evitar tal situación si fuera posible. Por supuesto, revelar su identidad tampoco es una opción en estos momentos. Primero necesitaba comprender la situación. Axel necesitaba su libertad. No quiere estar atado a ningún lugar. Por lo que sabe, es posible que nunca se le permita vivir en paz si descubren que se supone que es el heredero del trono. Es posible que no lo dejen irse y, si se va, incluso podrían usar la fuerza para traerlo de regreso. Tal vez no quieran un nuevo sucesor, por lo que podrían decidir que era una amenaza. Por lo tanto, revelar su identidad podría generar muchos problemas. Tiene que elegir entre las otras dos opciones. Justo cuando Axel estaba a punto de tomarse en serio la idea de escapar, escuchó un movimiento fuera de la celda. ¿Dónde está? El que apareció ante su vista fue un hombre de mediana edad con una armadura pesada. A diferencia de los guardias, su armadura era de un color plateado brillante y el brillo mágico en ella era mucho más pronunciado. Tenía un aire de autoridad y con solo mirarlo, era evidente que era alguien importante. Sí, je general, por aquí. El guardia que había actuado como un imbécil con él ahora se había convertido en un marica. Uno extremadamente flojo en eso. Miró al hombre con referencia, miedo y respeto. Podrías simplemente haber enviado un pedido, te lo habríamos traído nosotros mismos. Dijo el guardia con ansiedad, luciendo como si fuera a orinarse en cualquier momento. El general tenía una expresión exasperada en su rostro. No puedo hacer nada al respecto. Son órdenes de la princesa. Los dos finalmente llegaron frente a la celda derecha y miraron a Axel, quien estaba sentado allí con una expresión algo molesta en su rostro. La persona que se llamaba general estudió a Axel con ojo crítico mientras Axel hacía lo mismo. Miró lo suficiente. Axel preguntó en inglés, pero claro, se lo tradujeron debido a sus dispositivos de comunicación. El guardia se activó instantáneamente. Forastero insolente. No se preocupe, general, le daré una lección por faltarle el respeto. No solo Axel, sino incluso el general parecían molestos por el excesivo lame de botas. Simplemente abrir la celda y deshacer su atadura será suficiente. Pero señor, él es, el guardia parecía querer decir algo pero se detuvo después de darse cuenta de con quién estaba hablando. Ingresó un código en la cerradura, la celda que parecía haber sido impulsada por magia se abrió por sí sola. El guardia entró al interior e hizo lo mismo con sus esposas que se abrieron con un clic. Miró a Axel. Escucha, ese hombre puede matarte con un golpe. Así que será mejor que te comportes o no sabrás cuando moriste. Axel ignoró al perro. Sus ojos estuvieron fijos en el general todo el tiempo. Este hombre tenía la sensación de que era mucho más fuerte incluso que terrón inerio. El general también parecía un poco perplejo mirando a Axel. ¿Cómo te llamas? Preguntó, traduciendo sus palabras al inglés. Cris. El general parecía esperar una presentación más elaborada, pero se limitó a asentir. Forastero Cris, la princesa te ha llamado directamente a la corte real. Se considera un gran honor. Axel no se movió todavía. Vaya, gracias. Pero, ¿por qué me encerraron en primer lugar? Preguntó, haciendo que el guardia casi se abalanzara sobre él. Qué falta de respeto. No conozco los detalles. Mis únicas órdenes son llevarte hasta ella ileso, dijo el general, mirando fijamente al guardia. Axel se levantó. Bueno, entonces vamos a conocerla, dijo, levantándose lentamente. Parecía que no se lo estaban llevando, sino que el general lo escoltaba hasta la princesa. Ileso, ¿verdad? Axel le dio una fuerte bofetada al guardia al salir, haciendo que el hombre cayera al suelo. Axel se frotó la mano con la que había bofeteado al guardia. Guay. Castígalo por lastimarme la mano, murmuró. El ojo del general tembló, pero continuó guiando a Axel. Lo sacaron de la prisión y lo llevaron a un lugar aún más vigilado, más allá del cual había un portal. Axel estaba bastante seguro de que conducía a la Atlántida. Las restricciones alrededor del lugar fueron eliminadas tan pronto como llegó el general, dándole libre paso al portal. Bueno, dijo el general, haciéndose a un lado. Entra. Bueno, eso es más bien. Parece que el sello real funcionó después de todo. Ahora bien, no le habría importado colarse en ese lugar por su cuenta, pero es mucho mejor así. Axel entró en el portal, seguido de cerca por el general. Habría sido bastante divertido si Axel desapareciera repentinamente en ese momento, pero decidió no hacerlo. Al aparecer del otro lado, Axel quedó atónito, mientras su azul brillaba por un momento. Podía sentirlo. Se encuentran a cientos de miles de kilómetros de profundidad en el océano, cubiertos por agua por todos lados. Se sentía revitalizado y renovado. El aire que respiraba se sentía como si estuviera respirando por primera vez. Axel se calmó lentamente mientras comprobaba su entorno. Y la vista le hizo contener el aliento. A diferencia de lo que otros podrían pensar, la Atlántida no quedó sumergida bajo el agua. Una enorme burbuja protectora rodeó la ciudad y pareció extenderse hasta el infinito. Más allá se podía ver el vasto océano, incapaz de aplastar la burbuja a pesar de la abrumadora presión. Hasta donde alcanzaba la vista, podía haber edificios imponentes que parecían hechos de rocas metálicas, con formas que variaban desde espirales hasta cónicas. Se podían ver varios vehículos volando a gran velocidad. ¿Miró lo suficiente? Preguntó el general con impaciencia, aunque había un atisbo de orgullo en sus ojos. Agitó la mano y lo que parecía un carro plateado apareció flotando en el aire. Súbete, dijo el general, subiendo al carro. Maldición Axel no necesitaba que se lo dijeran dos veces. El general presionó algunos botones y un campo mágico transparente los rodeó, antes de que salieran a una velocidad tremenda. Axel tuvo que forzar la vista para captar el paisaje que pasaba rápidamente. La Atlántida era grande, probablemente más grande que Gran Bretaña. Y hermoso. No hay duda, pero algo andaba mal. Muchos edificios resultaron dañados. No había mucha gente en las calles. Habéis llegado en un mal momento, dijo el general. Aumentó aún más la velocidad, como si no quisiera que Axel viera las vistas. En unos segundos, ya habían recorrido una gran distancia y llegaron a su destino. Los edificios ya no estaban y fueron reemplazados por un vasto lago de agua cristalina. La única estructura dominaba la zona. En medio del lago luminescente se alzaba un castillo colosal, que parecía una maravilla de la antigua arquitectura mágica. Tenía múltiples agujas imponentes, cada una reforzada mágicamente para tocar la parte superior de la burbuja protectora que encapsula la Atlántida. No puedo imaginar qué tiene de especial que me haya enviado a buscarte, especialmente en este momento, murmuró el general. Si Atlanópolis tuviera alta seguridad, este lugar tendría que tener cien veces más. Axel pudo ver miles de soldados dando vueltas en los límites del castillo. ¿En este momento? ¿Qué se supone que significa eso? En ese momento, una notificación sonó en su cabeza. Misión. El deber de un rey. La Atlántida ha entrado oficialmente en una guerra contra el Kraken. Ayuda a tu reino a lograr la victoria. Mierda. Ahora tenía sentido. La extraña atmósfera en la ciudad, la infraestructura dañada, incluso la seguridad avanzada. Realmente llegó en el momento equivocado. Capítulo 164. Conociendo a la tía. Cuando se acercaron al castillo, el general se volvió hacia él y le dio algo. Era un amuleto de traducción similar al que les dieron en Hogwarts a principios de año. Ponte esto. La princesa no debería molestarse en traducir a tu idioma. Y toma, guarda esto en tu bolsillo, dijo el general, entregándole una concha encantada. No se puede acceder al castillo sin él. Tan pronto como Axel agarró el caparazón, una corriente mágica lo atravesó y una huella apareció en el caparazón. Parecía que ahora nadie más que él puede usarlo. Sin embargo, Axel no creía que lo necesitara. Tan pronto como entraron a las salas, lo sintió. Una conexión, un llamado. Era como si el propio castillo le estuviera dando la bienvenida. ¿Qué carajo? Axel se estremeció. Miró al general, preguntándose si había notado algo, pero el hombre parecía demasiado ocupado con sus propias preocupaciones. Estaba ladrando órdenes al dispositivo de comunicación en su muñeca, vigilando el castillo desde lo alto. Sin que nadie lo notara, un trono se iluminó en lo profundo del castillo. Lástima que no había nadie allí para verlo. El general llevó a Axel a lo que parecía el campo de entrenamiento del ejército. En el vasto espacio, una gran cantidad de atlantes se arremolinaban. Varios ninjas también estaban entremezclados entre ellos, pero parecían estar entrenando a otros en lugar de entrenarse a sí mismos. Cuando el general llegó al campo, todos dejaron lo que estaban haciendo para hacer una señal de tres con los dedos y ponerlo junto a su pecho. General. El general asintió antes de seguir caminando. Mientras Axel lo seguía, le lanzaron múltiples miradas, algunas curiosas, otras desconcertadas, otras abiertamente hostiles mientras seguían los susurros. Forastero. Esa fue la palabra utilizada varias veces, lo cual se hizo evidente por su estilo de ropa claramente diferente. Pronto, el general llegó a una sección particular de la Atlántida donde había muchas mujeres. Sorprendidos por la presencia del general, se separaron para revelar a una mujer con una armadura azul claro ocupada discutiendo algo con varias personas. Princesa Antilla, lo he traído como usted ordenó. La princesa se volvió hacia el general, luego hacia Axel, y rápidamente avanzó entendiendo. Ella se disculpó y se despidió de la reunión. Es él, ¿verdad? Le preguntó al general, señalando a Axel. Por favor, ven conmigo, le dijo Axel al recibir la confirmación mientras comenzaba a alejarlo. Mientras caminaba, Axel estudió a la mujer. Esta era su tía, ¿verdad? Podía ver el parecido con su madre. Ella camina con la gracia propia de una princesa. Su largo cabello azul ondeaba en el aire mientras caminaba y sus suaves ojos azules lo miraban para asegurarse de que lo seguía. En general, daba la impresión de ser una mujer amable y sabia. Ella lo llevó a un lugar de descanso apartado al costado del campo y le indicó con un gesto que se sentara. Después de eso, ella lo estudió con ojo crítico. ¿Te he visto antes? Ella preguntó de repente. Axel controló su expresión para no parecer nervioso. Bueno, ¿alguna vez has estado en el mundo exterior? Él preguntó de nuevo. La princesa se rió entre dientes. Ojalá. Perdón, fue una tontería de mi parte preguntar eso. ¿Cómo te llamas? Chris. Chris, la razón por la que te llamé aquí es porque me enteré de que alguien, nada menos que un extraño, usó un sello real, dijo la princesa, mirándolo como si fuera un niño travieso. Ahora, poseer un sello real sin haberlo recibido directamente de la realeza es un delito punible. Y todas las conchas dadas por mi padre y por mí están contabilizadas. Entonces, hizo una pausa, entrecerrándole los ojos. Quiero preguntarte, ¿cómo llegaste a poseer el sello tú, un forastero que nunca ha estado en contacto con nosotros? Arrestado pensó Axel. No había pensado que los sellos reales estarían tan fuertemente regulados. Aunque ahora que lo piensa, parece bastante imposible que un extraño haya conocido siquiera la realeza, y mucho menos haya conseguido un sello. A menos que, de repente, Axel hizo clic. Si esta princesa realmente pensara que él era culpable, no habría enviado directamente al general a traerlo. Y tampoco se habría tomado el tiempo de conocerlo en persona y tratarlo con tanta cortesía. En realidad, había una manera en la que podría haber tenido contacto con la realeza, incluso siendo un extraño. Axel activó su habilidad de confianza nuevamente. Mentiras. Tus mentiras sonarían más convincentes. Fingió estar enojado. Bueno, no sé nada de lo que acabaste de decir. Todo lo que sé es que la señora que nos lo dio dijo que podemos ir a Atlantis y mostrar esto en caso de que necesitáramos ayuda. Los ojos de la princesa se abrieron con expectación mientras la mitad de sus sospechas parecían desvanecerse. Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Puedes contarme más sobre ella? Se hacía llamar Atlana, o Atlnena, creo que ese era su nombre. Estaba tratando de encontrar a su marido. Mi tío Thor no sabía quién era ella, pero la ayudó de todos modos. Después de eso ella reveló su identidad y le dio este sello, para buscarla en caso de que necesitáramos ayuda, dijo Axel, con una mirada de recuerdo en su rostro. Era demasiado joven en ese entonces. Pero sí recuerdo el cabello azul. No tenemos esos por ahí. Y además, hizo una pausa, pretendiendo hurgar en su bolsa de almacenamiento. Tenemos esto. Un retrato de su marido. Lo usamos para encontrarlo para ella, dijo, sacando el retrato de su padre que Bellatrix le había dado y clavando el clavo en el ataúd de mentiras que había creado. Por fin eres útil por una vez, hijo de puta. Pensó para sus adentros, mirando el molesto retrato. La última pizca de sospecha desapareció de los ojos de la princesa tan pronto como vio el retrato. En cambio, apareció una mirada de odio. Bueno, no estaban oficialmente casados. Él, en el mejor de los casos, sólo era su amante. Axel sufrió algún daño indirecto por eso. Gracias por llamarme bastardo, tía. Él pensó. De todos modos, la princesa se inclinó. Permíteme comenzar diciendo que lamento mucho el inconveniente que tuviste que pasar. Y lamento haberte puesto a prueba, pero tenía que asegurarme de que no fuera un pretendiente. Ella se disculpó sinceramente. A quien ayudaste fue a mi hermana, la sucesora del trono. Su mirada volvió a los acontecimientos del campo y al dispositivo de comunicación en su muñeca que parpadeaba continuamente. Como puedes ver, la situación por aquí es extremadamente caótica en este momento. Nos estamos preparando para la guerra. Así que mis subordinados no consideraron importante informar sobre este asunto. Te convoqué tan pronto como me enteré. Que alguien del mundo exterior había venido con el sello real, explicó. Axel no se conmovió mucho. ¿Pero por qué me metieron en la cárcel si realmente era el sello real? Esos guardias ni siquiera se molestaron en comprobar su autenticidad. La princesa suspiró. Una vez más, me disculpo profundamente por eso. En realidad, está prohibido que cualquier extraño posea el sello real. Ya sea real o falso, los guardias lo consideraron un crimen. Por supuesto, las reglas nunca parecen aplicarse a mi hermana. Afortunadamente, te encontré pronto, la princesa volvió a inclinarse, esta vez en sincera gratitud. Gracias por ayudar a mi hermana. Desafortunadamente, ella ya no está con nosotros. Murió salvando este reino, dijo, con un destello de dolor atravesando sus ojos. Eso es eso es realmente triste, dijo Axel, era la primera verdad que había dicho. No tenía sentido odiarla o culparla si ya estaba muerta. La princesa asintió. ¿Lo es, no? Pero no nos detengamos en eso. El favor de mi hermana es el favor de Atlantis. Dime, ¿en qué puedo ayudar? Ella preguntó directamente. Era obvio que Axel estaba aquí para pedir algo. La princesa pareció decidir que lo mejor era simplemente cumplir con sus demandas y dejarlo irse mientras todavía fuera seguro por aquí. Bueno, Axel no rehuyó. Aunque en realidad no ayudó a su hermana, bueno, esta era su tía. Se le permitió pedir un favor, ¿verdad? Ella puede hacer todo esto por el hijo de su hermana, ¿verdad? Él, a cambio, salvará su reino. Axel levantó la mano y se quitó las vendas, revelando una cicatriz clara que ahora conectaba su mano, una vez cortada. Escuché que esto se puede arreglar aquí, dijo, flexionando los dedos para mostrar que no estaban funcionando correctamente. La princesa revisó su mano. ¿Era qué? ¿Cortado? ¿Cortado? Sí. Lo volví a colocar pero todavía no funciona correctamente. Oh, ¿cuántos años tienes? Preguntó la princesa, ahora un poco preocupada. ¿Es el lugar exterior tan bárbaro como para hablar tan casualmente sobre tales lesiones? Aunque se pueden solucionar, el dolor sigue siendo real, ¿verdad? Tengo 16 años, tal vez casi 17, dijo, ajustándolo para que encajara con su historia. La princesa asintió. Ya veo, bueno, puedo arreglarlo para que se cure. Pero, ¿es eso todo? Sí, eso es todo. La princesa se sorprendió. Había pensado que alguien del mundo exterior se volvería codicioso al recibir tal oferta. Después de todo, este fue un favor directamente de la princesa de la Atlántida. Hay tanto que podría haber pedido. Lo arreglaré ahora mismo, la princesa se tocó la muñeca. Sí, tía, ¿podrías venir aquí por favor? Momentos después, una chica alta se dirigió hacia ellos con pasos decididos. Tenía una postura elegante y erguida. ¿Sí, princesa? Ella preguntó. Tenía el cabello esmeralda brillante arreglado en trenzas ordenadas y sus orgullosos ojos esmeraldas se enfocaban solo en la princesa, ignorando directamente la existencia de Axel. Una brillante esmeralda verde estaba atada a su muñeca, que parecía irradiar poder. La princesa hizo un gesto hacia Axel. Sí, tía, este es Chris, mi invitado. Llévalo con los médicos y haz que traten su lesión en la mano. Hazle un recorrido mientras lo haces también. ¿Tu invitado? La chica miró a Axel con mirada variada. Sí, trátalo bien, dijo la princesa levantándose. Chris, lamento mucho no poder darte el recorrido yo mismo. Ven a verme después de que te arreglen la mano, ¿de acuerdo? Dijo ella, luciendo arrepentida. Está bien. Axel ya estaba sorprendido por esto. La princesa no se dio aire si lo trató justamente. Entonces su primera impresión de su tía fue. Ella está bien. Por aquí, dijo Siltia mientras comenzaba a alejarlo. Axel siguió a la chica que se alejaba furiosa como si no quisiera que él la siguiera. Tan pronto como él igualara el ritmo del de ella, ella caminaría más rápido, manteniéndose alejada de él. Mientras caminaban, los machos miraban en su dirección, primero a Siltia y luego a Axel. Siltia finalmente lo miró cuando se dio cuenta de que no podía dejarlo atrás. ¿Es verdad? ¿Que eres un forastero? Ella parecía no poder evitar preguntar. Axel se encogió de hombros. Sí, más o menos, murmuró. Era un forastero, pero también era el príncipe y heredero del trono. De todos modos, ¿dónde está mi recorrido? Axel no pudo evitar preguntar luego de darse cuenta de que la chica parecía no tener intención de regalarle uno. Siltia puso los ojos en blanco. Pero ella empezó a hablar. En este momento, estamos en la capa de la milicia. Allí está el campo de entrenamiento, y la capa académica está en el ala que lo cruza, dijo, señalando el campo de entrenamiento. ¿Capa académica? ¿Capa de la milicia? Pensé que este era el castillo real. Siltia le dio una mirada de eres un idiota como se esperaba. Este castillo se extiende sobre decenas de cientos de kilómetros de tierra, sin contar el hecho de que su espacio interno es casi infinitamente extensible. ¿Qué se supone que debe hacer la familia real con todo eso? Solo la capa interna es para la familia real. Pero la el resto es la real academia militar y la real academia. Aquí solo se permiten los prodigios más talentosos de todo el reino. Siltia parecía respetar a la princesa, porque todavía estaba explicando a pesar de todo el desdén y el desprecio que parecía sentir por él. Oh. Ahora tenía sentido porque veía tantos soldados y lo que parecían estudiantes aquí. Entonces, ¿eres estudiante o soldado? Pregunto. A juzgar por su apariencia y su cuerpo bien desarrollado, podría tener entre 17 y 20 años. Siltia parecía como si hubiera sido insultada. Yo no soy ninguna de las dos cosas. Soy la heredera de la familia Varnox. Soy, por supuesto, una portadora de reliquias, dijo, acariciando su brazalete. ¿Portador de reliquias? ¿Es esa una categoría diferente? Por supuesto. Es el sueño de todos. Los portadores de reliquias son los mejores, ya sea en poder, respeto o riqueza. En este momento, solo hay 12 en todo este castillo. Y tú eres uno. Sí, por eso no puedo entender por qué la princesa me encomendó una tarea tan insignificante, se quejó. Axel descubrió que eso era cierto. Un portador de reliquias debería ser alguien tan poderoso como Terón Inerio, ¿verdad? Eran los supervisores de Kraken. Fue suficiente para despertar su curiosidad. Entonces 10 centavos, ¿qué se necesita para convertirte en un portador de reliquias? Preguntó con cierto interés. Capítulo 165. Guerra. Entrada. ¿Qué se necesita para convertirse en portador de reliquias? Preguntó Axel. Siltia tenía una expresión de orgullo en su rostro. No es algo que cualquiera pueda hacer. Una reliquia elige a sus propios portadores. O tienes que ser completamente compatible con ella o tienes que obtener las calificaciones adecuadas. Los ojos de Axel se entrecerraron confundidos. ¿Qué significa eso? No podría explicarlo claramente. Hay dos tipos de portadores de reliquias. Los elegidos y los adquirentes. Las reliquias solo eligen a personas con talentos extremadamente altos en campos específicos. Aquellos que son seleccionados fácilmente se llaman elegidos, y aquellos que se entrenan para ser dignos de una reliquia. Se llaman adquirentes. Siltia de repente hizo una pausa. Espera, ¿no se suponía que ella solo debía dar un recorrido superficial solo porque la princesa se lo pidió? Este era un extraño. ¿Cómo terminó teniendo una conversación inmersiva con él? ¿Por qué quieres saber eso? El desdén pasó por los ojos esmeralda de Siltia. De todos modos, nunca necesitarás el conocimiento. Los portadores de reliquias son existencias que están mucho más allá de tu alcance, dijo con frialdad, aumentando el ritmo. Ya casi llegamos. Axel chasqueó la lengua. Pero podía entender por qué ella tenía tanto orgullo. Las reliquias de Teron y Nerio eran extremadamente formidables en sus respectivos campos. La armadura estuvo ilesa hasta el final, y no tenía una solución directa a la extrema velocidad de lanzamiento de la magia de Nerio. Ambos caminaron en silencio mientras Axel centraba su atención en su entorno. Los pasillos estaban muy iluminados, pero no parecía haber ninguna fuente de luz. La infraestructura era una mezcla de arquitectura antigua, mezclada con maravillas de avances mágicos que se sincronizaban para hacer que el castillo fuera extremadamente hermoso. Mientras caminaban, cualquiera que pasara se detendría para saludar a Siltia, quien solo le saludaría con la cabeza en alto. ¿Para qué sirven las insignias? Preguntó, sin importarle en absoluto el hecho de que Siltia no quisiera dar ninguna explicación. Axel ya se había dado cuenta de que muchas personas por aquí llevaban diferentes tipos de insignias en el pecho, incluso Siltia. Eran de diferentes colores y cada uno contenía un número diferente de estrellas. Siltia tenía uno rojo con seis estrellas, mientras que la mayoría de la gente solo tiene uno o dos estrellas. Siltia lo fulminó con la mirada, pero aún así respondió. Las insignias muestran su estado. El rojo es para los portadores de reliquias. El verde es para los reparadores, médicos, el azul es para los soldados, etc. Las estrellas en la insignia representan su autoridad, mientras que el color representa su división. Los portadores de reliquias tienen seis o siete estrellas, justo por debajo de la autoridad del general, que tiene ocho estrellas, explicó, casi como una advertencia. Ni siquiera interactuó con nadie que tenga menos de tres estrellas. Elegante. El labio de Axel se curvó en señal de burla. No le importaban esas estrellas. Siltia lo notó. La gema en su muñeca brilló, provocando que una ráfaga de viento soplara en el pasillo, agitando sus ropas. La ignorancia puede ser una gran bendición, murmuró para sí misma. Parecía molesta y divertida al mismo tiempo. Cualquiera que haya sido testigo del poder de los portadores de reliquias ni siquiera se atrevería a mirar directamente a uno, y mucho menos a actuar de forma tan desenfrenada. Mientras que por otro lado, Axel no le ha mostrado ningún respeto. Mirándolo, uno podría pensar que no es en absoluto un invitado, sino el mismísimo rey de la Atlántida. Pronto llegaron a su destino cuando Axel vio las letras real sanatorio escritas en la pared. A un lado había una bola azul incrustada. Parpadeó, como si los escaneara, y la puerta desapareció, dándoles entrada. Este es el sanatorio real. Aquí puedes obtener la mejor ayuda curativa del mundo, todavía presentó Siltia, mirándolo como si dijera. Será mejor que lo aprecies, porque seguro que no lo mereces. Axel miró a su alrededor. Era una sala circular espaciosa, con múltiples puertas en su circunferencia. Cada una de las puertas estaba rotulada con palabras diferentes según el tipo de asistencia médica que podían brindar. Tal vez fue debido a tiempos de guerra, pero el lugar estaba lleno de actividad, con mucha gente entrando y saliendo del lugar. La mayoría de la gente aquí tenía insignias verdes, que debían ser equivalentes a la división médica en el mundo mugle. El personal de la recepción saludó cortésmente a Siltia mientras lanzaba miradas curiosas a Axel, que vestía un atuendo único. Ignorando a todos, Siltia lo llevó directamente al departamento etiquetado como lesiones. En el interior se podían contemplar múltiples estancias compartimentadas. ¿Estás aquí otra vez? dijo una voz mientras se adentraban más en el interior. ¿Cuántas veces te he dicho que te lo tomes con calma cuando entrenas? Era de un hombre de mediana edad que acababa de verlos entrar. Tenía un par de lentes colgando de su cuello y una insignia verde con cinco estrellas brillaba en su pecho. No estoy aquí por mi propia lesión, dijo Siltia con mal humor. Es para él. La mirada del hombre se desvió hacia Axel, que estaba casualmente junto a ella con las manos en los bolsillos. ¿Oh? ¿Quién es él? preguntó el hombre mirando a Axel desconcertado. El invitado de la princesa. No preguntes los detalles. Solo trátalo rápidamente, dijo Siltia, aunque su tono no fue tan duro. El hombre obviamente tenía muchas preguntas, pero solo por la cantidad de estrellas que tenía, era evidente que no era lo suficientemente ocioso o insensible como para hacer más preguntas. Saludos, soy Kaltus, dijo, volviéndose hacia Axel. ¿Dónde está la herida? Axel levantó la mano y señaló la cicatriz en su muñeca. Se ha vuelto a conectar, pero aún no es tan bueno como antes. Kaltus frunció el seño al ver la herida. Déjame ver, dijo, poniéndose los lentes negros que colgaban de su cuello. Se estremeció al ver lo que vio. ¿Quién hizo esto? preguntó con disgusto. Pero no fue para él que se cortó la mano. Parece que algún estúpido pez globo lo ha vuelto a colocar, observó, quitándose la lente. De hecho, su disgusto no era por las personas que lo volvían a colocar, ni por los que lo cortaban. Arrastró a Axel a una de las habitaciones. Manipulando uno de los artilugios mágicos, puso la mano de Axel frente a él para una mayor observación. No eres de aquí, ¿verdad? preguntó después de echar un vistazo. Esa ropa no es de aquí y este tipo de intento crudo pero meticuloso de reparar tu mano sólo puede ser realizado por la gente primitiva de afuera. No jodas. ¿Pero puedes arreglarlo? Axel preguntó directamente. No le importaban en absoluto los insultos. En su opinión, incluso los atlantes no eran gran cosa en comparación con los otros mundos, donde alguien como Voldemort puede aniquilar casualmente todo este reino. No había nada de qué enorgullecerse ni nada de qué avergonzarse. Era lo que era. Kaltuas comenzó a hacer más pruebas en su mano. Por supuesto que puedo arreglarlo. Pero su gente debería haber elegido volver a hacer crecer una nueva mano. Volver a unirla es mucho más complejo, y ni siquiera lo hicieron correctamente. Será mucho más difícil ahora que la mano fue tan crudamente apegado. Kaltus de repente hizo una pausa, mientras sus ojos se agrandaban. ¿Qué? ¿Qué es? Preguntó Axel, preguntándose si había algún problema, o si de alguna manera descubrió que había sido cortado por la reliquia de Nerio. Eso no fue lo que desconcertó a Kaltus. Puso la otra mano de Axel debajo del dispositivo de observación y su seño se hizo más profundo. Kaltus manipuló la máquina y aparecieron varias barras en la pantalla, junto con una serie de números. ¿Qué que eres? Preguntó, mirando a Axel. Hay un límite para las mejoras mágicas, dijo, dando un paso atrás. Era como si tuviera miedo de las manos de Axel. Axel echó un vistazo a la pantalla. Dado que había integrado el lenguaje atlántico a través del sistema, pudo ver en la pantalla que Kaltus estaba mirando los parámetros de sus manos, que incluían fuerza muscular, flexibilidad, densidad ósea, junto con otras cosas que no sabía que podían ser. Medidos, como conductividad mágica, memoria muscular, etc. Maldita sea, pensó Axel. Las herramientas más importantes de un ladrón son sus manos. Sus manos eran la parte de su cuerpo que Axel más había entrenado en su vida, ya fuera antes o después de obtener el sistema. Ya sean los parámetros físicos o mágicos, sus manos están en un nivel mucho más allá de la norma. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Siltia, aún ignorante del asunto. ¿Sólo cúrame la mano, quieres? Dijo Axel, mirando al médico entrometido. Kaltus sintió una sensación de cosquilleo en la nuca, lo que le puso la piel de gallina. Cuando lo tocó con los dedos, éstos volvieron ensangrentados. Kaltus casi se orinó en los pantalones. Justo ahora, ni siquiera vio moverse a Axel. O más precisamente, sus ojos no podían registrarlo. Pero definitivamente fue su mano la que se movió. Fue evidente por el repentino y dramático aumento en las estadísticas en la pantalla. Kaltus se dio cuenta de que podría haber muerto ahora. La idea le hizo querer correr. De pronto todo cobró sentido. ¿Por qué el joven frente a él es un invitado real y por qué su mano fue reconectada, no regenerada? Con esas estadísticas extremas, su mano misma puede considerarse una reliquia. Pero cuando se regenera, las estadísticas volverían a una mano normal, lo que habría sido equivalente a destruir una reliquia con tus propias manos, excepto que la reliquia es tu propia mano, si eso tiene sentido. Por supuesto, esto puso a Axel al mismo nivel que los portadores de reliquias, las existencias supremas en la Atlántida. Personas a las que sólo puedes besar y no ofender. Es, no es nada. Sólo un problema técnico, le dijo a la sospechosa Siltia. Elevamos a arreglar tu mano. Una vez que el médico dejó de decir tonterías, el proceso fue extremadamente rápido. Primero, Kaltus volvió a cortar completamente la mano de Axel, ya que, en primer lugar, no estaba perfectamente unida. Luego lo volvió a unir mediante el procedimiento correcto, reconectando perfectamente cada nervio, músculo, tendón y hueso. Finalmente, fue sanada utilizando una subreliquia, completando el proceso. Una vez que terminaron, Axel examinó su mano y, mientras lo hacía, una pequeña sonrisa incontrolablemente apareció en su rostro. Porque lo sabía, su mano estaba de regreso. Sólo ahora sintió que se había recuperado un poco. Después de perder su magia, su mano y la capacidad de mover su cuerpo, tuvo que enfrentarse sólo a dos temibles portadores de reliquias. Sin siquiera considerar a Teron, sólo Nerio podría haberlo matado diez veces en un segundo si ese fuera su motivo. Pero no más. Ahora el escenario ha cambiado. Tiene sus manos al 100%, su cuerpo ha vuelto a su punto máximo y ahora tiene enfoques en mi monarca del agua para compensar su deficiencia mágica. Kraken, portadores de reliquias, cualquiera, venid a mí ahora, pensó, recuperando su confianza. Estaba listo para la guerra. Durante el viaje de regreso, Axel estaba de buen humor. Bueno, considerando todo, el estado de ánimo es relativamente mejor. Dafne estaría feliz, pensó. Pero ella también se preocuparía mucho por él. En cuanto a Martina, literalmente se le caería la babá después de ver la tecnología. La civilización que lo rodeaba era lo suficientemente avanzada como para fascinarle incluso a él. Un jeep como Martina definitivamente vería este lugar como el paraíso. Pero la que más querría estar aquí sería a Kiko. A Kiko, la que más quiere acabar con Kraken. Habiendo pasado la mayor parte de su vida entrenando para la venganza, podía imaginar cuánto habría deseado ella venir. Por supuesto, él no podía hacer nada para traerla a una situación como esta. Pero todos ellos también estarían preocupados, pensó. Sería mejor si les informara que se encuentra bien. Pero, cuando Axel sacó su magimirror para informarles de su situación, se dio cuenta de que no había señal. Du, estamos en lo profundo del océano. ¿Qué esperabas? Su mente lógica lo regañó. Hola Grenie, ¿puedes ayudarme a contactar a alguien en el mundo exterior? Le preguntó a Siltia. Siltia tardó un segundo en darse cuenta de que Axel estaba hablando con ella. Su boca se abría y cerraba como un pez mientras lo miraba como si hubiera cometido una atrocidad. Grenie. Grenie. ¿Cómo te atreves? Y bien. ¿Puedes o no? Pensé que tenías mucha autoridad, continuó preguntando Axel, sin verse afectado. No. ¿Por qué no? Porque no quiero. Y la comunicación exterior es imposible en la Atlántida. Axel hizo una pausa. ¿Qué? Está prohibido. Atlantis solo ha estado en contacto con el ministerio japonés. Eso también lo hacen los ancianos. No tengo idea de cómo hacerlo. Siltia de repente se dio cuenta de que una vez más se había sentido atraída por el ritmo de Axel. Pero. No te habría ayudado incluso si pudiera. Ella carraspeó. Bueno, no se puede evitar, pensó Axel encogiéndose de hombros. Daphne va a llorar, pero no hay nada que pueda hacer por ahora. Sin embargo, tenía sentido que Atlantis no tuviera contacto con el mundo exterior, o al menos durante el último año, o alguien lo habría visto en internet y se habría dado cuenta del parecido entre él y Tristan. ¿Puedes caminar más rápido? Tengo un lugar donde estar, dijo Siltia, caminando más rápido. ¿O dónde? Los refuerzos Shinobi finalmente llegarán hoy. Tengo que estar allí para, ¿por qué hablo? Siltia no pudo soportarlo más. No podía entender por qué no había podido mantener la boca cerrada cuando planea ignorarlo todo el tiempo. Axel sonrió. Lengua de plata. Esta habilidad implica una forma suave y persuasiva de hablar que puede convencer o manipular a otros. Un ladrón con lengua de plata sería experto en usar palabras para extraer información sin levantar sospechas. Bueno, parece que funciona. Axel ha estado usando esta habilidad todo el tiempo. Dado que está en una misión de espionaje aquí, también debería tener las habilidades equivalentes, ¿verdad? Pobre Siltia. Ha sido una sirena bastante útil. Ella le ha cantado mucha información. Hola Grenier. ¿Cómo me llamaste? ¿Aún no me has dicho cómo puedo intentar ser un importador de reliquias? Siltia resopló con incredulidad. Puedes olvidarte de eso. Las reliquias son tesoros estrictamente regulados. Incluso la princesa no puede darte una si quiere. No tienes los criterios mínimos de autoridad de cinco estrellas ni la aprobación de la mayoría de los ancianos. Deja de hablar. La gema de Siltia brilló. De repente, Axel encontró su boca cerrada con fuerza por una fuerza externa. Supongo que es suficiente, se lamentó. Caminaron el resto del camino en silencio, mientras Siltia seguía dándole miradas asesinas. Sin nada que hacer, Axel revisó las notificaciones del sistema. Misión. Ayudar a Atlantis a ganar la guerra, obtener tantos méritos y reconocimiento como sea posible. Misión. Únase a cualquier departamento y alcance cinco estrellas lo antes posible. Estas misiones no le darían ninguna recompensa en particular, pero sí la mayor cantidad de récords, lo que fortalecería su alma y recuperaría su límite mágico anterior. Algo que definitivamente podría usar. Cuando finalmente regresaron, la princesa estaba nuevamente ocupada con diversas actividades. Pero al ver regresar Axel y Siltia, se excusó del bullicio. Entonces, ¿cómo está tu mano? Preguntó, acercándose. Axel flexionó los dedos y se frotó la muñeca. Está curado. Gracias. La princesa irritante. Fue un asunto menor. Espero que te des cuenta de que puedes pedirme más. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Axel vaciló. ¿Realmente puedo? Por supuesto, tienes mi palabra, te ayudaré siempre y cuando sea algo que no dañe a la Atlántida. Entonces, Axel miró directamente a la princesa. Déjame unirme a la guerra. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el vídeo.